hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juana larcon y les comento google ha retirado de su tienda play store 16 aplicaciones maliciosas por contener un nuevo malware de tipo clicker que además de drenar la batería con su actividad genera una gran cantidad de tráfico consumiendo datos las 16 aplicaciones identificadas por los investigadores de mccoffee se habían publicado en google play store simulando ofrecer funciones de linterna de lectura de códigos qr o gestores de tareas entre otras en conjunto acumulaban más de 20 millones de descargas como han informado en su blog estas aplicaciones una vez instaladas en el equipo de la víctima descargaban una configuración remota cuando eran abiertas que les permitía realizar fraude publicitario con la redacción de rosabel melián nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse de like y activen la campanita para más vídeos como éste por acá por hormiga tv